El Cite está en el track, con M Brown, KRP Desde Lils en Francia, de aquí en Yale Dale duro, dale duro Quita tus manos de encima y déjame respirar Esto es el inicio y nuevo principio sin final La duda llegará y recorrerá mi cuerpo Y será demasiado tarde cuando esté muerto Por eso te canto, libre de ataduras, de las cadenas del tiempo Y evito la tortura, el sufrimiento Por eso llueve por dentro y verás que gotea por fuera Lágrimas se secarán para que caigan otras nuevas Y ya no es lo que era, yo que sé lo que será, será Mientras contemplo como vuela el mundo por los aires Si no sale como esperas, coge manta y carretera Que lo mejor para ti eso no lo debe decir nadie Nadie más que tú, del club de los que aprenden a leñazos soy Hoy voy hasta la muerte y sé que sigo siendo el rey El aplauso no es mi meta, es sofocar mi sed con esta letra Y doblegar las pataletas de un corazón manso Siento tu cansancio como el mío Me ahogo entre tus brazos, bebo del agua que fluye en tu río Abocado al fracaso en mi búsqueda de perfección Y aún así sonrío y brindo sin razón y dolorío en tu regazo Pasaré otra noche fría, otro día y otro día más Llorándote a mis alegrías, no sería nada sin ti, eso lo sabes Y es mi deber rendirte pleitesía, música por siempre mía No me rendiré jamás, le dije al espejo La vida es apostar por un futuro mejor Yo quiero llegar a viejo siendo el niño que soy Y olvidar el hoy por el mañana, esa es la evolución No me rendiré jamás, le dije al espejo La vida es apostar por un futuro mejor Yo quiero llegar a viejo siendo el niño que soy Y olvidar el hoy por el mañana, esa es la evolución Yo, it's plain and simple I'm making shivers when they see my team boss Fiending on my shit like as el perico It's the return of the three, we can't pay a Carlitos En las palmeras o en los gris Como make you breathe this, I had a heat with that in King Kong And nowadays, nightmare like their faces in your fucking border Before I speed up, put my pounds in order A high knocks, radio 8, 90 stop, broker right away Catch me in the front door Feeling like a broke, enlightening you people Teflon motherfucker, but enable Miguelito Callerito estás más guapo, picha Se ponen de rodilla ante el Spanish Caesar I am who I am the killer Shiba Shiba Hida, Ranesha en vanilla Click Click, underground my killer No me rendiré jamás, le dije al espejo La vida es apostar por un futuro mejor Yo quiero llegar a viejo siendo el niño que soy Y olvidar el hoy por el mañana, esa es la evolución No me rendiré jamás, le dije al espejo La vida es apostar por un futuro mejor Yo quiero llegar a viejo siendo el niño que soy Y olvidar el hoy por el mañana, esa es la evolución Je me rendiré pas, y'a pas que sur le beat que je l'dis Je l'vis, chaque jour mes tripes crient Je me rendiré pas, je me rendiré pas Hargneux comme le chihuahua, ça m'émerve Bah ouais, je vais niquer vos bières Un vide dans ton frigo, un froid dans ton cerveau Politicar, facho Je me rendiré pas, je me rendiré pas Soyons clairs, je me rendiré pas, je me rendiré pas Dans ma vie, mon son, à chacun de mes pas Je me rendiré pas, mate bien ma face Écoute ma voix et vois ma main former Un troisième doigt, se resserrer et serrer le poing C'est ça, lier le geste à la parole Ça se travestit pas France, Espagne, a rien d'impossible Impossible, irascible Dealer de cam sonore au deal KRP, invité par Miguel El Cid Au barrio, pas de Corrida ni Torero On a brisé la barra et fait un barbec avec le taureau On a brisé la barra et fait un barbec avec le taureau